¿Alguna vez te has sentido cansado o dolorido después de un largo día? ¿Notas hinchazón o molestias en las piernas? No estás solo, estos son problemas comunes causados por mala circulación sanguínea. Pero hay una solución, las medias de compresión patentadas de Sancom. Las medias de compresión más cómodas del mundo, que utilizan compresión dirigida automáticamente para proporcionar un alivio instantáneo en las piernas. Están patentadas en todo el mundo. A diferencia de las medias de compresión normales, las medias de compresión patentadas de Sancom ayudan a evacuar la sangre de las piernas paso a paso, restaurando la eficiencia de sus venas. Otras medias no son aptas para ser usadas durante largos periodos de tiempo. De hecho, pueden restringir el flujo sanguíneo, lo que provoca hinchazón y venas varicosas. Las medias de compresión patentadas de Sancom están diseñadas con cuatro niveles diferentes de compresión activa, que mueven gradualmente la sangre de tus pies hacia arriba, mejorando la circulación y evitando el estancamiento de sangre. Son tan efectivos, todo el mundo debería tener un par. Me ayudan a mantener la energía todo el día. Me siento fuerte y con energía de nuevo. Es asombroso. Te pones las medias, da unos pasos y siente un alivio instantáneo. Mis piernas son fuertes y se ven fantásticas. Llevo Sancom allá donde quiera que vaya. Solo deseo usar este tipo de medias. Tiene una superficie acolchada en los dedos y en los talones, que absorbe el impacto en cada paso, lo que las hace ideal para usarlas durante todo el día. La combinación única de soporte de tobillo y arco brindan una comodidad sin igual, mientras dan energía que necesitan las piernas cansadas. Las medias de compresión Sancom están fabricadas con Cooper, que posee propiedades antimicrobiales para mantener los pies sanos y sin dolor. Las medias Sancom también proporcionan gran soporte para el tobillo y el arco y ayuda a proteger contra esquinces y lesiones. Brindan soporte a grupos de músculos individualmente en las piernas, comprimiendo en todas las áreas correctamente, pero también permitiendo que la pierna y el pie respiren. Son tan cómodos de usar que te olvidas que son medias de compresión. No importa si eres un atleta, si lo usas para viajar, para caminar, para entrenar en casa o en el trabajo. Las medias patentadas de compresión Sancom son perfectas. Además, son el regalo perfecto para tus padres, abuelos y tus seres queridos. Pruébalas hoy y verás la diferencia por ti mismo. La calidad de las medias patentadas de compresión Sancom tienen a personas de todas las edades diciendo Son tan cómodas. Llame ahora y obtenga un par de medias de compresión Sancom por el precio que puedes ver en pantalla. Ahora mismo puedes obtener un par de medias Sancom gratis si compras tu segundo par. Pero espera, en el caso de que quieras ordenar un tercer par de medias Sancom, te regalamos dos pares completamente gratis. Llama ahora, selecciona los colores que te gustaría recibir y no olvides añadir un par para tu madre, padre o tus seres queridos. Llama ahora y recibe las medias patentadas de compresión Sancom inmediatamente.